¡Taro, Taro! ¡Tropeichaza! ¡Taro, Taro, Taro! ¡Kang lai chasa! ¡Kang lai paki warini! ¡Maitay ay khoygi inani! ¡Kang lai paki warini! ¡Maitay ay khoygi inani! ¡Pungguht taret lai bani! ¡Kang lai punggui! ¡Pungyondda! ¡Kang lai punggui! ¡Pungyondda! ¡Taro, Taro, Taro! ¡Taro, Taro! ¡Kang lai chasa! ¡Taro, Taro, Taro! ¡Kang lai chasa! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.